Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Son las dos hormonas tiroideas sintéticas más populares. Los culturistas la usan por su capacidad para aumentar el metabolismo y ayudar a la pérdida de grasa corporal. Las hormonas tiroideas estimulan la tasa metabólica basal y están involucradas en muchas funciones celulares, como el metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos. La T3 es la hormona tiroidea principal utilizada por el cuerpo. Es producida naturalmente por el cuerpo como resultado de la producción de T4 por la tiroides. La T3 incrementa el metabolismo basal, incrementa el uso de oxígeno y energía por el cuerpo. También incrementa la tasa de síntesis proteica. Incrementa la tasa de desglose del glucógeno y la gluconeogénesis. La T3 incrementa el ritmo cardíaco. También puede incrementar los niveles de serotonina en el cerebro. Asimismo, estimula el desglose del colesterol. Los ciclos de T3 no deben ser largos. Nunca más de 8 semanas, 10 máximo. Con dosis conservadoras de T3, la supresión de vuestra tiroides será mínima, puede que inexistente. Dosis elevadas pueden ser muy peligrosas, sobre todo para el corazón. Podría producirse incluso la muerte, en un caso extremo. Los efectos secundarios que pueden aparecer, sobre todo en dosis muy altas, pueden ser dolor de cabeza, nerviosismo, transpiración, irritabilidad, temblores e insomnio, así como latidos irregulares. Citomel es la marca más utilizada y reconocida de T3. Es la hormona tiroidea fabricada sintéticamente más popular. En medicina se usa para tratar el hipotiroidismo, aunque como hemos visto los culturistas lo usan con otros fines. Debemos tener presente que citomel solo funciona con una dieta hipocalórica para promover la pérdida de grasa. La T4 o levotirosina es otra de las principales hormonas que produce la tiroides junto con la T3, constituye hasta el 90% de la hormona tiroidea. La T3 y la T4 se usa para producir la máxima definición muscular posible, aunque la T3 es más indicada para este propósito. La T4 además mejora los efectos de la hormona del crecimiento. El uso de hormonas tiroideas a largo plazo puede suprimir la producción natural del cuerpo, algo que hay que tener presente. Cuando dejéis de tomarlas, necesitaréis un tiempo para recuperar vuestros niveles normales. La T4 normalmente se utiliza junto con la T3. Nunca olvidéis que cada célula de vuestro cuerpo depende de las hormonas tiroideas para regular sus funciones metabólicas.